Hola amigos, bienvenidos a Mano a Mano el confesionario. ¿Por qué? Porque solo estamos uno a uno. Mano a mano, ¿verdad? Y esta es nuestra sección de negocios, tenemos varios vídeos y hoy vamos a hablar de ventas con Julio Avenero, experto, tiene varios negocios aquí en los Estados Unidos, en los Póconos, y es economista. ¿Verdad? A ver Julio, preséntate un poquito a vuestro... Bueno chicos, hola, ¿cómo están? Ya me conocen creo, mi nombre es Julio Avenero, soy economista y bueno, como tú dices, tengo algunos negocios aquí en el área y hablamos de temas que son importantes para la comunidad y podemos desarrollarlos y ser interesantes para la gente, ¿no? Pueden ser diferentes vídeos que tenemos donde hablan de distintos aspectos muy concretos para iniciarse en los negocios. Y hoy vamos a tocar el tema muy importante de... Ventas. ¿Cómo vender? Vida nueva, vender. Ventas nuevas. Las ventas es la esencia de negocios, ¿vamos hablando antes? Claro, sí, bueno, las ventas es la parte... sin ventas ningún negocio sobrevive, ¿no? Las ventas son la esencia de que un negocio prospere, crezca y obviamente sea rentable, ¿no? Por eso es que debemos de poner especial atención en cómo vender, qué producto estamos vendiendo y si no lo tenemos todavía, qué vamos a vender y cómo hacerlo. O sea que hoy tenemos los secretos de las ventas para prosperar las ventas, ¿verdad? Algunas ideas que pueden ayudar. Ahora, las ventas han cambiado mucho en estos años porque... Vamos a hablar de las ventas físicas. Hay unas ventas por internet que no vamos a tocarlas ahora, que es otro tipo de procedimiento. Tenemos que tocarlo algún día, ¿verdad? A mí vamos a hablarlo. Ahora vamos a hablar de ventas físicas, a la vieja usanza. A la vieja. A la vieja usanza. Pero no el típico que te está persiguiendo con la cartera, ¿verdad? No, no, no. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando queremos vender algo es creer en nuestro producto primero. Saber que nuestro producto es bueno. Si vamos a vender un producto que le tenemos fe y cuando lo vendemos tenemos esas ganas, esa pasión de venderlo. Es importante creer en el producto. Es que esa taza, es que esa taza me encanta. Me encanta. ¿Me la compras? Me encanta. Es suave, es ligera, es consistente. Exacto. ¿Verdad? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No la vendiste. Y el segundo punto que tenemos que tomar es si existe un mercado para nuestro producto. O sea, si primero vamos a vender agua, vemos primero si va a venir un mercado que va a poder comprar nuestro producto, hay un nicho en el mercado para nuestro producto. Es importante tener eso, ¿no? Es verdad, porque si no hay mercado, ¿quién te lo va a comprar? Claro. Esas dos preguntas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Yo, como te contaba, tenía un amigo que me decía, Julio, yo te vendo estas piedras. Te vendo lo que sea. Arena en el desierto. Arena en el desierto. Yo digo, mira, ¿sabes que para mí tú no eres un vendedor, eres un charlatán? Claro. Eso le dijiste tal cual. Le dije, un pirata. Porque estás engañando a la gente, utilizas tu habilidad de labia, de persuasión para vender un producto y quizás no lo vas a necesitar más. Tienes que vender algo que la gente después no le siente estafada y te vuelva a buscar y crear una reputación. Tú ya como vendedor y como persona de negocio, ¿no? Bueno, empecemos con algunas ideas o puntos para poder vender. Primero, es ser efectivo. Ser efectivo. Me refiero a ser efectivo es que primero tenemos que ver a quién le vamos a vender nuestro producto. Si tenemos una barbería, un restaurante, porque hay dos tipos de ventas. Uno es lo físico y uno es los servicios también. Somos contadores, somos abogados. Tenemos que ver aquí, antes de tocar puertas, antes de llamar por teléfono, antes de poner anuncios en el periódico o en una radio, hay que ver nuestro público objetivo. ¿Quién va a ser nuestro cliente? ¿Quién va a ser nuestro cliente? Hacernos la tarea, de acuerdo a eso, poder ver cómo vamos a llegar a esas personas. ¿Y si no sabes realmente quién va a ser tu cliente? ¿Por qué no tienes muy claro quién puede comprar? Estás planteando el mercado. Siempre, o sea, siempre va a haber, por ejemplo, hagamos un ejemplo, un restaurante, por ejemplo, ¿no? Obviamente, este restaurante es para hispanos, para americanos. Es un restaurante peruano, india, aquí en los pocos, ¿no? Y yo, para empezar, diría que tengo que confrontarme en 10 millas alrededor, ¿no? 10 millas alrededor. Entonces, mi publicidad va a estar centrada en eso. Si viene un tipo a decirme, bueno, tengo una revista de Easton o de Nazareth que puedes publicar. Que está lejos, está más lejos. No me interesa por ahora. Más adelante quizás sí, pero por ahora no me interesa. Al principio, tengo que concentrarme en los clientes que están a 10 millas alrededor, por ejemplo, ¿no? Bueno, puede ser, si yo vendo helados, entonces quizás tendría que ir más familias, más niños, porque el niño trae al papá. Claro. Entonces, tengo que ir primero, ¿qué objetivo, no? Si tengo una barbería solamente para hombres, obviamente me concentro en hombres. No es difícil quizás detectar, no va a ser exacto, obviamente, ¿no? Pero al menos una idea, ¿no? No te digo a una idea cuál va a ser nuestro público objetivo. Y de acuerdo a eso es más fácil publicitar o vender. Por otro lado, tú tienes que no solo cubrir la necesidad, le llamaríamos poner atención a los detalles, ¿no? Que es lo otro. Yo no solamente le voy a vender a ti, no tú quieres cortarte el pelo, voy y te corto el pelo y ya, nada más. Yo tengo que exceder tus expectativas, que tú salgas satisfecha en el lugar. Lo difícil que es traer un cliente que se siente aquí a comer. Ya se tomó el trabajo, que alguien le recomendó quizás venir, manejar. O la policía que pagaste. O la policía que pagué. Pesqué, vino, se sentó. Es como que tiré la caña de pescar y casé un pez. ¿Casaste al cliente? O no casé, pesqué, ¿no? Pesqué al cliente. Pesqué y se me escapó de las manos, ¿no? Es lo mismo, yo siento lo mismo. Si se sentó aquí, es mi gran oportunidad de demostrarle que no se equivocó en su elección, trabajarlo de la mejor manera posible, que el pico se vaya satisfecho, que vuelva y que me recomiende. Julio, ¿no te parece que este es uno de los temas, aspectos que la gente se olvida? Que invierten más en publicidad y luego cuando tienen cliente no piensan que es un cliente para toda la vida. Exacto. Y no lo cuidan. Hay que hacer... ¿Verdad? ¿Puede ser que la gente se olvida de este aspecto a veces? Se olvida a veces, ¿sabes por qué? Y soy sincero, me pasa a mí también a veces, por la vorágine y por la cantidad de gente que viene a veces, ¿no? Viene tanta gente que dices, bueno, hay que tratar a todos bien y todos igual, porque de alguna manera no sabes qué cliente te puede seguir recomendando. Y además quieres que vuelva. Es la idea. La idea. Es la idea. Porque si un cliente vuelve 10 veces en un año, te produjo mucho más dinero que tienes, ¿no? Que si tienes que seguir pagando publicidad, publicidad, publicidad para nuevos clientes que no van a volver. Exacto. Porque luego no les sirve. La idea de un negocio es invertir los 3 primeros años en mucha publicidad y después el negocio ya anda solo, ¿no? Porque ya hay recomendaciones, boca a boca, mouth to mouth, ¿qué llaman? Entonces, es la idea, ¿no? Al principio hay que invertir mucho en publicidad para que la gente crea y pruebe tu producto. Después el barco anda a vela, ¿no? Un poquito volviendo. Bueno, otro punto importante después es cumplir lo que prometes. Ah, eso es importantísimo. Es la reputación. Deliver, que llaman aquí en inglés. Deliver. Es cumplir como negocio con lo que prometiste y como persona también. Si tú prometiste que vas a estar a la 1 de la tarde, en la puntualidad, hispano puntualidad, a la 1 de la tarde, puntual. Si dijiste que el plato tiene esto, bueno, tiene eso. Si el precio, prometiste un precio, tiene que cumplirse. Pusiste una promoción, cúmplela. Si el tipo a veces vino después, bueno, está bien, te hago una excepción, ¿entiendes, no? Esos detalles de cumplir lo que estás prometiendo, no poner con letra chiquita excepciones, puede significar mucho para una venta, para vender. Claro. La honestidad. La honestidad, ¿no? La honestidad. En la vida que también, que es importante. Es que es un todo, Cristina, ¿no? Si tú eres honesto con el negocio, vas a hacer el boleto en las ventas. Otro punto importante que conversamos, depende del tipo de negocio, y que me decía un viejo amigo, me decía, Julio, vender es cobrar. Tú vendes. Hay gente que es muy buena vendiendo. Me dice, oye, Cristina, te dejo este cuaderno. Bueno, y ya. Ya me lo pagarás. Ya me lo pagarás. Cuando puedas. Cuando puedas me lo pagarás. No, no, no. Cuando viste a la cocina, ¿te gustó? Te lo compro. ¿Me lo compras? Perfecto. ¿Qué te parece si hacemos un calendario y el 15 de enero paso por cobrarte? Oh, bueno. Pero te deja en claro. Y te mando un mensaje de texto. El 15 de copo. Para que te lo recuerdes. Siempre bien. De buen rollo. De buena manera. Pero es que hay que cobrar. A veces parece que el hispano como que le parece, queda mal culturalmente cobrar. El tema del dinero puede ser. Puede ser. Y hay gente que se ofende si le cobras también. Es un negocio. Hay servicio y yo te vendo esto y hay que cobrar. ¿De qué voy a comer si no? Claro, claro. Depende del tipo de negocio. Más que todo servicios. Si alguien, por ejemplo, instala recondicionados. O vende algunas cosas. Ropa. Puede decir, ¿sabes qué? Mira. Una instalación de un negocio te cuesta, por ejemplo, ponle 2.000 dólares. Que es mucha plata. ¿Sabes qué? Dame 1.000 y 1.000 en 15 días. ¿No? Que es quizás mi ganancia, mi mano de obra. Entonces, para eso tienes que poner una fecha siempre. ¿Sabes qué? Dame. ¿En qué tiempo puedes pagarme? Entonces, comprometer al cliente. Tú dices como tú dices. Ah, no. Después me das. Ya. Él puede asumir. Bueno, te doy un año, ¿no? No. Tienes que tú vender es cobrar y poner las reglas claras en el principio. Porque si tus cuentas por cobrar son muy altas, puedes quebrar. Ah. Y eso está mal. ¿No? Y por último, diversificar. Ah. ¿No poner todos los huevos? Es una misma cesta. Es una misma cesta. Es una cesta. Es una canasta. Es una canasta. Lo que sea. Es una bolsa. Muchas veces nos pasa que encontramos un pez gordo, un cliente grande, que nos compra mucho. Y nos olvidamos de todo el resto. Y nos decimos, bueno, voy a satisfacer a este cliente y le empiezo a vender el 10, el 20, el 30, el 40, el 100, el 100% de producción. Y me olvide todos los demás. ¿Qué pasa si ese cliente grande se pez gordo? ¿Le va mal? ¿O decide, sabes, cambiarte? Porque está en su derecho de hacerlo, ¿no? Entonces tú quiebras o te quedas en cero. Es importante, si bien es importante mantener un cliente grande, que son importantes, que a mí me pasa ahora que un cliente grande que me compra muchos productos, es importante también no descuidar a los pequeños, al resto, porque no es seguro, ¿no? Que no es seguro. Y además también yo conocí a una persona que fue a la bancarrota porque le vieron un cliente muy grande e invirtió mucho en infraestructura, en mucho personal, en un edificio súper bonito, porque era un cliente grandísimo, en oficinas, y luego quebró, ese cliente quebró y este también quebró detrás, efecto dominó. ¿Y sabes lo que me dijo que aprendió? Me dijo, he aprendido a diversificar y en segundo lugar a no invertir mucho de principio, o sea, poco personal. O sea, primero aprende a hacerlo todo tú si puedes. Y ves, invirtiendo poquito a poquito y siempre lo justo. Lo justo. ¿Verdad? Claro, claro. Porque este cliente que tú me dices, por ejemplo, ¿no? Tranquilamente hubiese podido ir de a pocos, ¿no? Y hubiese podido quizás ver cómo le iba, ¿no? Sí, y si quebrase, pues está la caída, ¿no? No hubiese sido tan grande. Lo que pasa es cuando uno tiene un cliente grande, lo que uno pasa por la mente dice, bueno, este año vendí 100 mil dólares con este cliente, el otro año va a ser 100. Entonces, sobre esa base de 100, tú haces tus proyecciones. Pero, ¿qué pasa? Como tú dices, que el otro quiebra. ¿Te has quedado? Ya no depende de ti. Ya. Pero bueno, eso más que todo, chicos, son los consejos de ventas, lo importante que son las ventas en un negocio, lo importante que son las ventas para crecer, sean desvergonzados, toquen puertas, no tengan pena para cobrar, no tengan vergüenza, no tengan miedos, ¿no? Vender es un poco lanzarse, ¿no? La peor respuesta que te pueden dar es no, y después vas a otra puerta y sigues hasta que una te la abran, ¿no? Ya, ya, ya. Es ese... El vender es siempre seguir intentando, es seguir intentando, ¿no? ¿Y por qué crees, Julio, que la palabra vendedor es una palabra negativa? ¿Por qué le decía a una persona, dice, pero tú me estás vendiendo esto? No, yo no soy vendedora, yo soy influencer o algo así, oye, no me vayas con tonterías. Claro, no, no. Estás vendiendo, vender es vender y no pasa nada, no es malo vender, porque si no vender no podemos comprar. Claro. Ahora, los términos han cambiado mucho, incluso tú ves las carreras, antes de ahora hay marketing, merchandising, hay un montón de carreras que se resumen en ventas al final, o sea, son ventas al final, es cómo vender. Cómo venderlo es lo que te enseñan, ¿no? Cómo venderlo. Venderlo a través de internet, venderlo persona a persona, cómo hacerlo bonito el producto para que se venda. Entonces, hay muchas formas de vender que están encubiertas, como tú dices, la gente dice, no, yo no quiero, no soy vendedora. Es lo mejor que puede una empresa, saber vender. Saber vender. Pues aprendamos a saber vender, o sea, primero creer en el producto, ¿verdad? Creer en el producto. Segundo, buscar un mercado que exista potencial. Saber que tu producto va a calzar en el mercado. El mercado. Tercero, ser efectivo. Ser efectivo. ¿Verdad? Buscar quién va a ser tu mercado objetivo. Objetivo y cuidar al cliente. Cuidar al cliente. Después, claro, poner atención a los detalles. ¿A los detalles? Los detalles, exceder las... Si tú vienes por una necesidad, exceder eso, ¿no? Cumplir lo que prometes. Cumplir lo que prometes y diversificar. Diversificar. ¿Verdad? Pues ya, y les hemos dado unas direcciones de ventas. Estos puntos son muy, muy importantes y son los principales para ser efectivo... En ventas. En ventas. En cualquier producto. Bueno. ¿Verdad? Claro. Muchas gracias, Julio, ¿eh? No, gracias a ti. Mano a mano, que Julio nos está confesando sus trucos de los negocios, ¿ok? Si quieren, si les ha gustado el video, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, hagan like, comenten, compartan y miren los otros videos porque son las pequeñas piezas del rompecabezas para ser efectivo en los negocios. Gracias. Gracias. Y nos vemos en el próximo mes. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.